De que no tenga la muerte, o que no llegas, mío, de que no podes, de que no sabes lo que has sido, o que nunca es suficiente. Demasiado desafío, yo no puedo ser fe, si quisieras confiar en mí, nunca es tarde, 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 tenemos todos los colores, dando rumbo por Madrid, y sin nada que decir, porque nada es importante, cuando hacemos los reguelos, por las calles de Madrid, por las calles de Madrid. Demasiado en el frío, un silencio por el estirio, un objetivo aconseguido, no pudo faltar más, ¡Suéltame! ¡Suéltame! Como todo el mal ha sido, todo mal para perderte, todo el tiempo que he seguido, todo el tiempo he estado sin ti, si quisieras confiar en mí, no la es tarde, es tarde, es tarde, es tarde, cuando hacemos los dos colores, dando rumbo por Madrid, sin nada que decir, porque nada es importante, cuando hacemos los reguelos, por las calles de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!